Nos encontramos frente a la antigua estación de trenes de Guadalajara, el lugar al que llegará uno de los proyectos de infraestructura más importantes del próximo sexenio, el tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con Querétaro y Guadalajara. Este anuncio de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es de gran importancia para Jalisco, ya que este tren no solamente conectará las dos ciudades más importantes del país, también fortalecerá uno de los corredores industriales más estratégicos de México, conectando a la región centro-occidente con el Valle de México. Durante la campaña dije que si la doctora Sheinbaum ganaba la presidencia de México, tendría todo mi respaldo como gobernador para hacer realidad este importante proyecto. Hoy reitero mi compromiso para poner todo de nuestra parte, para que esta obra se convierta pronto en una realidad. Por supuesto, reitero que en equipo con el gobierno federal conseguiremos los derechos de vía necesarios para este gran proyecto. Por nuestra parte, en septiembre próximo entregaremos al equipo de la doctora Sheinbaum el proyecto ejecutivo para la nueva línea 5 de un tren metropolitano de Guadalajara que conectará el aeropuerto de la ciudad con el Estadio Acro. El anuncio del nuevo tren de pasajeros fue hecho el día de ayer durante la presentación de la empresaria jalisciense Altagracia Gómez Sierra como responsable del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y Relocalización de Empresas del Gobierno Federal. Esta es también una excelente noticia para Jalisco. Altagracia es una mujer brillante, empresaria talentosa, que nos ayudará a tejer relaciones que atraerán grandes inversiones y más proyectos para nuestra región. Seguiremos trabajando para construir gobiernos eficaces, que pongan a la gente en el centro de las decisiones y que trabajen en conjunto para que a Jalisco y a México les vaya mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.